Bienvenidos amigos y amigas, ante todo, antes de continuar, por favor, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Pachamama TV y a nuestro canal Inti Noticias. Si puedes apoyarnos económicamente, hazlo. También siempre estaremos muy agradecidos. Pero no es por dinero que estamos aquí, sino por convicción. Rudolf Steiner, un hombre visionario, un hombre realmente adelantado a su época, ha sido el único hombre capaz de profundizar y aportar a dos mundos aparentemente irreconciliables, a la ciencia y al mundo espiritual, creando así la llamada ciencia espiritual. Fue un filósofo, arquitecto, escultor, astrólogo, metafísico, que hizo importantísimas aportaciones a la pedagogía, para psicología, a la agricultura biodinámica, las artes plásticas, las matemáticas, a la medicina, y fue el creador de la antroposofía. Nació el 27 de febrero de 1861 en el entonces Imperio Austro-Húngaro, actualmente Croacia, aunque él siempre se consideró alemán. Gracias a la profesión del padre, tuvo que cambiarse constantemente de domicilio. En 1879, pasa el bachillerato con matrícula de Humano. El desarrollo de Rudolf Steiner a lo largo de su vida fue extraordinario. Y el día de hoy quiero presentarles una disertación, una charla, una conferencia, que dio alguien que es una autoridad en Rudolf Steiner, yo desde luego no lo soy. Por ello, les presento en este programa a Joan Melé, quien hablará sobre el ser de la antroposofía y la alimentación social. Aquí en Pachamama TV y en Inti Noticias, para todos ustedes, bienvenidos. Comparte, divulgalo, es de libre distribución, para que muchas más personas puedan descubrir aquellos elementos, aquellas realidades que están allí para ser conocidas por nosotros. Comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, un cordial saludo a todo el mundo desde Santiago de Chile. Estoy en Santiago de Chile en este momento, confinado durante diez días en una casa, pero activos igual, aunque sea a través de redes sociales. Quería, antes de entrar directamente al tema que propuse para reflexionar hoy, dar un pequeño, no rodeo, sino como un camino de preparación, porque como que tampoco conozco al público al que me estoy dirigiendo, pues claro, no sé qué conocimientos, esto es una osadía, ¿no? Hablar con un público al que no ves y no sabes cada uno qué conocimientos tiene, por lo tanto, hay el peligro que algunas cosas que diga, pues ya sean conocidas. Perdón, no sé si me están viendo bien. ¿Me escuchan bien? Vale. Es que había un momento que se me ha parado la pantalla y no sabía si me veían. Te vemos y escuchamos, perfecto, gracias. Bien. Bueno, pues hablaré de varios temas que son preparatorios, complementarios, y bueno, para aquellos que ya lo conozcan muy bien, pues pido disculpas si a los que lo saben todo, pero yo siempre pienso que hay cosas, por ejemplo, cuando comemos carne o arroz o fríjoles, ya sabemos lo que es, pero lo seguimos comiendo, pues con el alimento espiritual pasa lo mismo, aunque lo conozcamos, nos puede seguir alimentando. Bueno, y quería empezar reflexionando sobre Rudolf Steiner, porque el tema que propuse es el ser antroposofía y la trimembración social, y los dos temas de ellos nos habló Rudolf Steiner, y por tanto quería empezar hablando sobre la figura de Rudolf Steiner. En un momento en que desde mi punto de vista corre el peligro, ya está pasando, de que tanto su nombre como su obra, ya sea en pedagogía, ya sea en medicina, ya sea en agricultura biodinámica y otras actividades, también en economía, está sucediendo algo que él nos advirtió, vigilen y cuiden que en el futuro no se separe la antroposofía de mi nombre y de la vida espiritual. Y hoy está empezando a suceder, yo quiero estar alerta a este tema, cuando veo que se dice que, bueno, hoy ya no hace falta tanta antroposofía, que la metodología Waldorf por sí sola ya es suficiente, o la agricultura biodinámica es un método muy práctico que da resultados muy positivos, especialmente en el vino, el vino biodinámico se ha hecho famoso, entonces algunos pensaban, bueno, pues gracias al vino la gente conocerá la biodinámica, bueno, que yo ya soy un poco más viejo y ya no tan ingenuo, aunque a veces sigo pecando de ingenuo, pensé, bueno, ya veremos, ¿no? Y hoy también sigo viendo mucha gente que está en la biodinámica y dicen que no, que no hace falta antroposofía, que con el método ya es suficiente, que así sale buen vino, buena comida. Y también algunos que hablan de nuevas modalidades de economía, en fin, el peligro de quitar el espíritu y dejar el esqueleto, con lo cual se abre el campo directo para que entre animado. Esto lo quería decir como introducción y por eso siempre, por respeto, por devoción o veneración y por agradecimiento a Rudolf Steiner, me gusta empezar haciendo una reflexión sobre su vida, sobre su gran obra de gran iniciado. Yo creo que ya después de esta última encarnación podemos considerar que es uno de los grandes iniciados crísticos, ¿no? A la obra del servicio de Cristo. Y por tanto, reivindicar su nombre y su obra, intentar proteger que no se desvincule. Y viendo su biografía nos damos cuenta de que toda su vida es una vida de amor y de entrega, como los grandes iniciados. Hay una renuncia voluntaria a la propia voluntad y la propia voluntad se pone al servicio de Cristo o de Micael y de Cristo. Micael como representante de Cristo. O de las jerarquías espirituales. Es decir, la frase San Pablo, no yo sino Cristo en mí, es la que de manera plenamente consciente en el siglo XX hace Rudolf Steiner. Por eso creo que es tan importante y me parece tan injusto, ingrato, intentar apartar su nombre, decir que las cosas se han modernizado, que tenemos que ser modernos. Y miren, nosotros en España, en Cataluña, donde yo resido, hay un arquitecto universal muy conocido, Antonio Gaudí, algunos habrán oído hablar de él. Y Gaudí, como arquitecto original, le decía que para ser originales hay que volver al origen, ¿no? No apartarse del origen. Y hoy, para poder ser originales en antroposofía, tenemos que volver al origen, que es Rudolf Steiner, y los fundamentos de los cuales él bebió, ¿no? Entonces, la venida de Cristo traía el impulso a la humanidad para recuperar la dignidad humana. La humanidad se había apartado de su propósito de vida, la humanidad había ido decayendo progresivamente. Para los que conocen el quinto evangelio, imagino el público de aquí, por la mayoría, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero es que casi ni les veo, no les conozco. Por lo tanto, doy por supuestas cosas, que imagino que sí, ¿no? En el quinto evangelio, cuando Jesús, de los 12 a los 30 años, estos 18 años de los que no hablan los otros evangelios, hace primero el encuentro con el conocimiento, la espiritualidad del mundo judío, luego la espiritualidad de Oriente, y finalmente con los esenios, en este segundo grupo de seis años de viaje a Oriente, es donde se hace la gran experiencia, ¿verdad? De oír esta voz del mundo espiritual, que está ahí, nos dice, es la antigua Bad Call, esta voz del mundo espiritual que hablaba a través de los profetas, transformada, y que, nos cuenta Ruth Cesar en el quinto evangelio, comienza diciendo, impera el mal, ¿no? Esta es la experiencia que hace Jesús, de hecho cae prácticamente desmayado, impera el mal, como testigo de la yoidad que se desenlaza, etcétera, etcétera. Experiencia profunda, que luego, después de la venida de Cristo, en el bautismo del Jordán, se transforma en la inversa, como ustedes bien saben, el Padre Nuestro, como respuesta a esta pérdida del ser humano, de pérdida de dignidad, pérdida del camino. Y con la venida de Cristo, se traía a la tierra todas las fuerzas que necesita el ser humano para vivir esta dignidad plenamente humana, que significa que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y que corría el peligro de apartarse de esto. Imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano podrá ser un ser creador, cuando hablamos de Dios o divinidad, un Dios es un ser creador, un ser creador no por necesidad, no por interés, sino por amor. Nos han creado un acto de amor para que podamos vivir en plenitud las cualidades y la esencia de las otras divinidades, y en ese plan de la Trinidad, de crearnos a su imagen y semejanza, intervienen todas las jerarquías espirituales, las nueve jerarquías, entregándonos sus dones, de manera que después de un largo proceso evolutivo, tengamos todos los dones de las nueve jerarquías, y nos podamos elevar hasta el nivel de la Trinidad, de la segunda figura, el Logos, el Verbo, después llamado el Cristo. O sea, estamos llamados a ser algo muy grande, pero de momento el camino es largo y tortuoso, verdad, y complejo, y la humanidad se había apartado de él, debido a una actividad de las fuerzas del mal más intensa de lo que en principio estaba previsto. Por esto este ser, que está en el origen de la creación, tiene que venir a la Tierra, primero a través de unas etapas previas, acompañado, de esto lo digo muy rápido todo, porque me imagino que lo conocen, si no, luego como que habrá coloquio, pues me preguntan y hablamos, de momento hago como un, estoy planteando el tema para estar enfocado, simplemente. Pues hay tres etapas preparatorias a este misterio del Gólgota, en donde este ser solar, el Logos creador, en la envoltura de esta alma natánica que nunca había encarnado antes de nuestra era, va haciendo toda una salvación al ser humano, primero del organismo sensorio, luego de los órganos interiores y finalmente de las tres capacidades anímicas del pensar, el sentir y la voluntad. En todo este proceso, es muy interesante porque lo que aporta el Cristo o este Logos creador es una cualidad que no siempre se ha traducido en español con la misma palabra, pero a mí me gusta usarla, que es la palabra inegoísmo, self-logickeit, para los que hablan en alemán, o selflessness en inglés, o sea, es como la ausencia del ego, inegoísmo, muchas veces se traduce por altruismo, pero en español la palabra altruismo es pensar en los demás, o dar algo a los demás, no, no, inegoísmo es la ausencia de ego, es este acto de eliminar el ego, es decir, no yo, sino Cristo en mí, que es lo que hace Jesús, que permite, primero durante los 30 años de preparación y luego los tres años, desde el bautismo del Jordán hasta la muerte en el Gólgota, de estar a disposición de este ser solar y que traiga a la Tierra todo aquello que necesitamos para poder ser plenamente humanos y aquello que se había separado a lo largo de la evolución después del hundimiento de la Atlántida, las dos grandes corrientes iniciáticas o de misterios, la del norte y la del sur, una más basada en el mundo de la naturaleza, el mundo exterior, el mundo cósmico y el camino del sur más en el mundo interior anímico que habían generado dos caminos totalmente diferentes con la venida de Cristo y esto está simbolizado en los reyes y los pastores, esto se une para que en el futuro, en el ser humano, para poder ser plenamente humano y vivir esta dignidad humana y la dignidad humana como seres creadores que tenemos que ser pasa por ser seres transformadores de la Tierra, es decir, el camino del conocimiento pero también el camino de la acción, nuestra misión es transformar la Tierra en el futuro, incluso transformarla en un nuevo sol, había el peligro si no se actuaba de que la humanidad seguiría con dos tipos de corrientes, una pues como muy mística pero apartada del mundo y la otra entregada al mundo pero olvidada de lo espiritual. A pesar de la venida de Cristo y de que Cristo trae las fuerzas para hacer esto, Steiner lo explica en alguna conferencia y nos decía bueno, tendríamos por una parte personajes como San Francisco de Asís para entendernos y otros totalmente materialistas solo la ciencia y la economía, ¿no? para evitar esto, para preparar el futuro de la humanidad en el siglo IV hay un concilio, un concilio, no, tenemos un concilio como los de la Iglesia, un encuentro suprasensible entre cuatro grandes guías de la humanidad organizado por Manes, un gran iniciado de la humanidad, reúne en este concilio a Buda, Scitiano y Zaratrusta. Buda, por supuesto, no a nivel físico, ya no encarna más, ustedes lo saben desde su encarnación como Buda, seis siglos antes de Cristo, pero se reúnen para preparar el camino para que la humanidad en el futuro no separe lo espiritual de lo material, lo exotérico de lo esotérico, sino para que el ser humano pueda ser plenamente humano, es decir, un ser creador aquí en la Tierra tiene que poder unir las dos corrientes. Esto se prepara de tal manera que en el siglo XIII, porque yo estoy resumiendo mucho, pero se prepara para que en el siglo XIII el que luego será conocido como Cristian Rosa Cruz haga su camino iniciático, él ya había sido iniciado, como ustedes saben, por el propio Cristo, el primer iniciado de Cristo, Lázaro, Juan, luego en el siglo XIII tiene esa famosa iniciación que nos cuenta Rudolf Steiner en unos ciclos de conferencias que dio Neuchatel, precisamente con motivo de la inauguración de la rama Cristian Rosa Cruz en Suiza, nos habla como doce grandes iniciados, siete de la Atlántida, de las épocas de Atlantes y cinco de la actual época, como todos le transmitieron su sabiduría, él la asumió, murió joven, en el proceso post-morte mas similó toda esta similidad con el impulso crístico y en la siguiente encarnación, bastante rápida, ya nace con este nombre de Cristian Rosa Cruz, habiendo unido en sí mismo todo el conocimiento del pasado, pero con el impulso de llevarlo al mundo práctico, de transformar el mundo. Si bien, él empieza entonces como maestro crístico de la humanidad, pero con un grupo reducido y forma, precisamente, la fraternidad Rosa Cruz, que está en secreto, se mantiene en secreto, uno o dos siglos después empiezan a aparecer algunos escritos como fama fraternitatis, confesio, más tarde, las bodas químicas o alquímicas de Cristian Rosa Cruz, entonces, van saliendo algunas cosas, pero el movimiento Rosa Cruz es algo totalmente secreto, protegido para unos cuantos, porque no había llegado la época todavía que esto sería asequible para toda la humanidad. Esto se prepara durante varios siglos, hasta el final del Kali Yuga, final, desde el año 1899 y con el siglo XX nos encontramos con Rudolf Steiner, que es este otro gran maestro que retoma el impulso Rosa Cruz, pero ya lo trae a la nueva época. Ya no es para unos cuantos elegidos, ya no es en secreto, es para todo ser humano que quiera libremente hacer el camino, por lo tanto, si es para todo, es para la humanidad. Ya adaptado ya para la nueva época, después del Kali Yuga, en que el ser humano puede alcanzar de nuevo el conocimiento del mundo espiritual y en el que el mal, a pesar de la venida de Cristo, sigue emperando en el mundo, por lo tanto, hay que actuar en el mundo, ya no es suficiente yo que haga un camino espiritual para mí solo y yo de alguna manera me transforme y me salvo, sino que tenemos que hacerlo todos. Por lo tanto, entra una nueva dimensión social del camino iniciático, hay que transformar la sociedad porque el mal en el mundo solos no lo podemos transformar. necesitamos la creación de comunidad. Por lo tanto, Rudolf Steiner retoma el impulso Rosa Cruz en el siglo XX y toda su vida, cuando tú vas viendo el camino de su vida, nada es casual en la vida de un gran iniciado, todo está en armonía con el mundo espiritual y vas viendo las etapas de desarrollo de Rudolf Steiner como ya desde pequeño se encuentra con esta confrontación que luego resolverá al final de su vida. Él se encuentra a los siete años con este enigma, este misterio que él puede percibir el mundo espiritual, el caso concreto y él lo cuenta en la autobiografía, su padre era jefe de una estación de ferrocarril y se le aparece estando él allí una tía que acababa de fallecer en el otro extremo de Austria, se había suicidado y le explica a Rudolf Steiner lo que acaba de pasar, le pide ayuda y el niño de siete años inocente se lo cuenta a su padre dice mira se me ha padecido la tía tal que se ha muerto me ha dicho esto y el padre más o menos más o menos me puedo imaginar el lenguaje de la época pero le dijo niño no digas tonterías pero no hago algo así pero el día siguiente llegaba un telegrama en donde explicaba que el día anterior a aquella hora había fallecido la tía en el otro de la punta de Austria con lo cual el padre se dio cuenta que su hijo era especial y Rudolf Steiner se dio cuenta de que lo que él podía ver los demás no lo podían ver que en el mundo se había producido una escisión lo que a veces denomino la gran herida del mundo hemos separado lo físico de lo espiritual la materia del espíritu lo sensible de lo suprasensible y la mayoría de los seres humanos se encuentran que perciben solo un mundo sensorial durante siglos la religión permitía ya lo dice su palabra ligar un poco al hombre con su origen pero la religión fue convirtiéndose en un dogma y por tanto como dogma ya no podía conectar y por eso decía la experiencia de Jesús en Oriente en los antiguos centros de misterios que el viaje se encuentra que en los centros y misterios ya no actúan los dioses actúan los demonios este problema que impera el mal en el mundo ha ido continuando y solo hace falta ver el desarrollo del siglo XX para ver cómo ha ido el mal ¿hay algún sonido? solo hace falta ver el desarrollo del siglo XX con primero la primera guerra mundial la revolución bolchevique la segunda guerra mundial y luego pues a partir ya del 2001 las torres de Nueva York y todo lo que ha ido viniendo después de ese momento simbólico de las dos torres de Nueva York con las manipulaciones a nivel mundial de que es la invasión de Afganistán y de Irak que es las armas de destrucción masiva etcétera etcétera y la situación actual en la que por supuesto hoy en principio no tengo intención de entrar de esta epidemia mundial que desde luego es una epidemia mundial de miedo de mentira y de manipulación de poder independientemente de lo que pueda haber a nivel fisiológico es como una tercera guerra mundial que está afectando a toda la humanidad sería como una antesala de la famosa guerra de todos contra todos porque hay un desconcierto y cada uno mira por lo suyo por eso frente a eso había que renovar este impulso Rosa Cruz y realmente dar soluciones es dar herramientas dar un camino para que la humanidad pudiera afrontar el mal pero la humanidad al estar separada del mundo espiritual nuestros actos aquí en la tierra solo tienen como objetivo la dimensión entre el nacimiento y la muerte al no conectar con el origen lo que hacemos aquí no tiene sentido inclusive la gente muy inteligente si algo tenemos en esta época cada vez más es gente más inteligente pero cuando uno se lo mira con calma se da cuenta que la gente inteligente no solventa los problemas del mundo que muchas veces es la gente que crea los problemas del mundo porque inteligencia es una cosa pero sabiduría es otra sabiduría es la inteligencia que ha conectado con lo espiritual que ha conectado con el origen sabiduría es esto inteligencia es solo inteligencia como funcionar en uno físico y hoy tenemos este gran problema del mundo la gran herida del mundo que hay que curar hay que curar la herida es decir el ser humano tiene que volver a unir lo físico lo espiritual la materia el espíritu o los dos caminos que decíamos antes que habían estado en peligro de separación y esto lo que empieza a hacer Ludo Festaña desde pequeño cuando él ve las dos realidades se pregunta qué relación tienen estos límites que parece que tiene el conocimiento y toda su vida es una investigación no solo del mundo que perciben mucha gente dice pero si él era evidente veía el mundo pues ya está ¿no? es que ver es una cosa comprender y conocer las leyes es otra y es algo que le ocupó toda su vida el estudio del mundo espiritual y de las leyes del mundo espiritual y había cosas que tardó años en decirlas por ejemplo hasta el año 1917 es la primera vez que habla de la trimembración del ser humano de cómo el pensar el sentir y la voluntad actúan en el organismo humano y él era desde los siete años se daba cuenta que percibe al otro mundo pero las leyes lo que hoy nos parece tan sencillo que el pensar utiliza el sistema neurosensorial que el sentir y las emociones el sistema rítmico respiración y circulación de la sangre y la voluntad utiliza la parte motora pero también la parte metabólica hoy lo decimos con una facilidad asombrosa ¿verdad? y cuando hay un desequilibrio entre el pensar y el sentir y la voluntad cómo finalmente pasa el desequilibrio al organismo físico y se produce la enfermedad hoy es muy fácil lo entendemos muy fácilmente o de forma regular pero Steiner hasta el año 1917 no nos habla de esto en su famoso libro Los enigmas del alma ¿no? entonces quiere decir que como iniciado tuvo que hacer un gran trabajo para traducir al pensamiento y al lenguaje humano algo que él percibía en el mundo espiritual la percepción del mundo espiritual no es como nuestro lenguaje por tanto él tuvo que hacer esto pero para poderlo hacer también tuvo que estudiar todo el mundo material de su época por eso él estudió todo lo de su época matemáticas física química medicina geología todo latín griego ¿por qué? porque sólo conociendo bien los dos mundos él podía curar esta herida unir el camino antiguo caminos del norte y del sur lo que habían preparado en el concilio del siglo IV Manes Escitiano Buda Zaratrusta la iniciación de Cristian Rosacruz todo esto había sido una preparación durante siglos para que Steiner lo pudiera llevar a la práctica a principios del siglo XX entonces cuando él ya entra después de 40 años ustedes saben que uno no puede actuar en el mundo como maestro espiritual hasta que no ha pasado la edad de 40 años a Steiner se le conocía sólo como un gran científico un gran filósofo un hombre de prestigio en las universidades ¿verdad? a quien encargaron la edición y los comentarios de las obras científicas de Goethe un día temas del destino le invitan a dar una conferencia en una sociedad teosófica colectivo que a él no le gustaba demasiado no era su manera de entender la espiritualidad pero como él bien dice en algún lugar mi maestro me supo convencer de que valía la pena hablar ahí porque en ese círculo teosófico a pesar de que había mucha gente que iban porque bueno porque les encantaba hablar de lo esotérico de las cosas raras y tal todo el mundo tenía visiones pero sí que había gente que buscaba un conocimiento auténtico y si bien las primeras conferencias que dio la primera si no recuerdo mal fue sobre Nietzsche un tema puramente filosófico ahí él también se dio cuenta de que sí que había gente con una búsqueda auténtica y a la siguiente conferencia que dio fue sobre el cuento de la serpiente verde de Goethe en donde él empezó a hablar de cosas esotéricas para gran sorpresa de los teósofos que por primera vez encontraban a alguien que podía hablar del mundo espiritual de un conocimiento profundo del mundo espiritual con un lenguaje mundano que se podía entender perfectamente y no adquirido desde un estado de trance de médium donde alguien supuestamente algún gran maestro te dictaba telepáticamente sino desde una investigación espiritual controlada y plenamente consciente que este es un poco el camino Rosacruz moderno un camino asequible a cualquier ser humano en estado pleno de conciencia y asequible con el pensamiento claro y nítido y aquí empieza la obra de Rudolf Steyner con Antroposofía lo que dura tres septenios donde el primer septenio él cumple la antigua la antigua aspiración Rosacruz que de alguna manera también estaba presente en la masonería la masonería original era un impulso Rosacruz en donde él se dedica a transformar toda la ciencia materialista y desarrolla la ciencia espiritual que conocemos con el nombre de Antroposofía o Ciencia Espiritual y salen los cuantos libros de cómo conocer los mundos superiores Teosofía Ciencia Oculta etcétera etcétera entonces este es el primer septenio desde 1902 a 1909 donde él desarrolla la nueva ciencia Ciencia Espiritual el segundo septenio de 1909 a 1916 transforma todo el arte hay una renovación del mundo del arte él crea nuevos estilos artísticos entonces y también es la época en donde él tiene la experiencia de Cristo bueno ya tú vas antes de acabar el siglo pero en 1909 él tiene el encuentro personal con el Cristo etérico y a partir de ahí empieza a hablar de todo el tema de los evangelios y del significado profundo esotérico de los evangelios y también nos habla la primera vez que alguien en el mundo nos habla del famoso quinto evangelio dicho sea de paso entre paréntesis fuente de inspiración para todas las iniciativas antroposóficas el quinto evangelio por supuesto no leído sino meditado profundamente despierta en nosotros es una gran fuente de riqueza para nuestras iniciativas antroposóficas y en donde una de las cosas fundamentales es el que les he dicho antes el inegoísmo como fuente de vida en cualquier iniciativa antroposófica el que cuando nos encontramos en una iniciativa nuestro gesto es no yo sino Cristo en mí por tanto Cristo en nosotros nos convertimos entre todos como un grial a través del cual el mundo espiritual puede enviar lo que el mundo necesita bueno cierro paréntesis esto en este septenio Steiner nos habla de todos los ciclos de los evangelios de una riqueza profunda y que además es interesante porque es el septenio que se transforma y se da a conocer un nuevo arte pero también el trabajo interno de estos evangelios tiene un componente artístico es un tema interesante a desarrollar en otro momento o en otro pero y el tercer septenio podríamos decir el segundo se ha renovado el arte y el tercero que es de 1916 a 1923 se podría decir que renueva la religión no en el sentido cúltico de religión como un conjunto de dogmas sino como el amor que permite conectar el mundo la verdadera religión como lo que cura el mundo que he dicho antes que puede unir lo espiritual la religión era para unir religare religión unir lo espiritual con lo físico Steiner crea una religión pero en actos y es cuando nos entrega la pedagogía la medicina la agricultura etcétera 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 la economía es todo ese conocimiento espiritual pero bajado al mundo conectado con el mundo fijaros que en tres septenios ha realizado el ideal de la antigua del movimiento Rosa Cruz y también de la masonería de transformar la ciencia de religión pero no solo transformarlas sino que algo que había ido por separado la ciencia por un lado la religión por el otro se unifica como tiene que ser con el impulso de Cristo que lo que antiguamente estaba separado se vuelve a unir y se convierte en un instrumento para transformación de la tierra un inicio de ese camino a volver a ser sol y a unirnos con el sol se podría ver de otra manera también tiene muchas lecturas esto como que tenemos bastante tiempo permítanme que va extendiendo digo que es como un camino preparatorio para entender lo otro donde encaja podríamos decir también que durante estos tres septenios Rudolf Steiner ha construido un nuevo templo de la humanidad claro es que un templo es un lugar en donde los divinos se reúnen con lo humano el arquetipo de un templo siempre ha sido el cuerpo humano porque el cuerpo humano es algo físico en lo cual entra algo divino que es el yo el yo del ser humano el espíritu humano entra en el cuerpo por eso el templo de Salomón estaba hecho a escala e imagen del templo del cuerpo humano porque realmente el cuerpo humano es un templo para el espíritu es o debería serlo entonces Steiner había creado un nuevo templo pero esta vez suprasensible ya no un templo físico la realidad es que los verdaderos templos acaban con el gótico no digo que no se hayan construido templos posteriores pero el significado y la sabiduría que había en las catedrales góticas acaba en aquel momento y los nuevos templos ya tienen que ser invisibles suprasensibles y son los templos que creamos precisamente los seres humanos que a su vez cada uno de nosotros es un templo cuando nos reunimos en comunidad con conciencia o sea en comunión con conciencia no algo grupal sino comunión espiritual cuando hacemos este gesto que hablaban desde el quinto evangelio del inegoísmo de que nos ponemos a disposición estamos creando un templo invisible para que el mundo espiritual se manifieste a través de nosotros y Rudolf Steiner había creado ya ustedes saben que había también creado un templo visible que era el primer gueteano un templo que estaba hecho de tal manera que entre las formas arquitectónicas plásticas y pictóricas una persona que entraba en ese templo por la puerta oeste si no recuerdo mal caminando hacia el este el impacto que producían las formas de las columnas de los capiteles de todo en su mundo anímico espiritual podían provocarle un verdadero despertar espiritual incluso podía haber provocado un despertar del conocimiento de vidas anteriores por eso el incendio del gueteano fue realmente un crimen un atentado a la humanidad pero que se pudo transformar después en otra cosa bien ustedes saben que en la antigüedad un templo para que realmente fuera un templo sagrado en donde lo divino se conecta con lo humano hacía falta un sumo sacerdote que hacía un oficio y normalmente esto correspondía a dos actividades una un sacrificio que en la antigüedad se sacrificaba el mejor animal del rebaño o lo mejor fruta o producto de la cosecha es decir lo mejor lo entregó al mundo espiritual a través del fuego sacrificial porque siempre se sabía que el fuego es ese elemento que está en lo físico está en lo espiritual y a través del fuego con las imágenes van al mundo espiritual el sumo sacerdote hacía un sacrificio y hacía un compromiso se comprometía a acompañar a las personas de aquel templo en el camino para que pudieran acoger la vida espiritual que fluía de los seres espirituales esta idea había construido este templo en tres septenios hay imágenes muy bonitas sobre esto una de las personas con quien tuve la oportunidad de conocer y hablar a fondo y que ha escrito mucho sobre esto fue Serguéi Prokofiev que lamentablemente nos dejó muy joven y lo ha desarrollado en múltiples obras nos da la imagen de que en el primer Geteanum esa doble cúpula que tenemos la cúpula pequeña y la grande intercaladas son una imagen de las dos cúpulas la de la cabeza humana el microcosmos con la del cielo el macrocosmos si bien la imagen es al revés en el caso del primer Geteanum la cúpula pequeña era la de macrocosmos y la grande la de microcosmos una tenía 12 columnas la de macrocosmos y la del microcosmos 7 en realidad dos veces 7 y en esta doble cúpula era una representación de cómo con el trabajo espiritual de Rudolf Steiner con la antroposofía había unido los pensamientos de los dioses con los pensamientos de los seres humanos o sea el gran trabajo de Rudolf Steiner es haber hecho la iniciación personal de elevarse al nivel de la tercera jerarquía arcai arcángeles y ángeles que son los que rigen el mundo del pensar ver descubrir estos pensamientos cósmicos que son los planes pensamientos que a la vez son los fines que tienen previstos para la evolución de la humanidad y ser capaz de traducirlo a pensamientos humanos y lenguaje humano para que nosotros lo pudiéramos entender déjenme decir algo así en plan como de humor y con todo respeto pero que no me caiga un rayo divino podríamos decir que Rudolf Steiner es el gran traductor cósmico capta los pensamientos de la tercera jerarquía los asimila los hace suyos y por tanto los puede traducir a un lenguaje humano luego tenemos las columnas con estas formas y capiteles que unen también el mundo de la segunda jerarquía de los quiriótetes dinamis y exusiai que ellos ya no trabajan con pensamientos trabajan en el mundo del sentir trabajan con imágenes y de nuevo Rudolf Steiner traduce estas imágenes de la segunda jerarquía a las imágenes del arte y de la religión en los evangelios que nos dan este segundo septiembre pero también lo puede hacer porque él en su camino personal se ha elevado al nivel de evolución de la segunda jerarquía y por último si nos estamos imaginando este templo la doble cúpula las columnas el fundamento del templo la base del templo es el amor con el que funciona la primera jerarquía los serafines querubines y tronos amor que crea el mundo de hecho la primera jerarquía es la única que puede intervenir en la tierra hasta el nivel físico y que lo ha hecho en algunas ocasiones la última en la época del renacimiento cuando realmente hay una intervención directa en la evolución de la humanidad para transformar el ser humano de manera que la conciencia pasa a nivel del pensar para que el ser humano pueda ser libre por tanto imaginemos esto un templo hecho con un fundamento del amor cósmico pero también del amor humano unas columnas hechas con imágenes cósmicas imágenes humanas y por último unas cúpulas que representan el pensar cósmico junto con el pensar humano esto lo vemos en el geteano pero debemos de ser capaces de imaginar un templo suprasensible creado por todos nosotros pero también ese templo debía ser consagrado y Rudolf Steiner consagra el templo en el congreso de navidad que tiene lugar en el año 1923-24 del cual próximamente se van a cumplir 100 años y déjenme que diga entre paréntesis o sin paréntesis subrayándolo con todos los colores creo que se vería un momento de renovar nuestro compromiso con Rudolf Steiner con Mikael con la sociedad antroposófica con antroposofía con Cristo es decir que fuera un verdadero acto de celebración pero celebración de renovación de compromiso y de comprometernos que después de 100 años que hay un impulso nuevo saben ustedes que hay el ritmo de los 100 años para que realmente esta antroposofía pueda llegar a uno entonces él durante el año 23 el año 1922 se quema el geteano un incendio criminal provocado Steiner recorre Europa los diversos países intentando despertar a la conciencia de lo que ha pasado diciendo a la gente este incendio del geteano es un reflejo o estas ruinas son un reflejo de las ruinas de la sociedad antroposófica saben ustedes que Steiner se separó de la teosofía en el año 1913 creó la primera sociedad antroposófica en Alemania y la gente no creo que hubiera entendido la mayoría entendido lo que estaba significando habían críticas internas ataques se quería disimular la antroposofía y disfrazarla para hacerla aceptable al mundo universitario no se había entendido nada de nada y Steiner recorre Europa hablando de creación de comunidades hay todo un ciclo de conferencias muy interesante donde habla de la creación de comunidad y de cómo el yo despierta y cuando se encuentra con el otro yo en la comunidad y hablando de la importancia de crear la comunidad para que realmente esto pueda llegar al mundo y cuando uno lee los relatos te das cuenta que hay momentos que está enfadado en la medida que un gran iniciado puede estar enfadado supongo que se controla lo suficiente como no estallar en cólera pero un enfado que es una mezcla de enfado de decepción de ese engaño y Steiner cuenta que está prácticamente decidido a retirarse con un grupo pequeño de personas a hacer un trabajo privado en espera que al cabo de unos siglos o milenios fíjense bien lo que estoy diciendo se dieran las condiciones adecuadas para volver a intentarlo pero al final hace precisamente lo que hace un gran iniciado crístico que es lo que el ejemplo que nos da Cristo que viene a la tierra se despoja de todas sus capacidades divinas pasa la pasión y la muerte y nos muestra que el camino es la aceptación del dolor la pasión y la muerte no la huida no la pelar a fuerzas sobrenaturales y hace lo mismo que en su día pues había hecho Cristian Rosa Cruz se ponen al servicio de la humanidad y finalmente en ese congreso de navidad del año 1923 establece una nueva alianza de la humanidad con el mundo espiritual el congreso de navidad que creo que es poco conocido mal conocido he oído de todo gente dice no bueno esto ya pasó pero esto está caducado porque ahora ya no está está el problema a veces que tenemos los antropósofos no es que seamos ignorantes sino que desbordamos arrogancia o sea que uno no sepa no pasa nada pero además ser arrogantes y juzgar cosas que no se conocen esto ya es más preocupante o sea entonces es importante entender el congreso de navidad y ya me estoy acercando al tema de hoy ya de hecho estoy hablando del tema de hoy aunque no lo parezca porque en el congreso de navidad es donde Rudolf Steiner por dos veces nombra la palabra del ser antroposofía ya lo había hecho cuando fundó la sociedad antroposófica en Alemania en Colonia en el año 1913 había nombrado el ser antroposofía pero no habló mucho de este tema pasa un poco desapercibido entonces en este congreso de navidad Rudolf Steiner tenía que consagrar ese templo que había creado durante 21 años un templo suprasensible hecho por todos nosotros en donde él en el congreso de navidad y les invito que si no lo han hecho ya a que estudien y mediten digo meditar porque es meditativo especialmente la conferencia el 25 de diciembre cuando se funda se pone la piedra de fundación de la nueva sociedad antroposófica universal y también la del día final la del día 1 de enero bueno son importantes todas pero son muy especiales en donde los presentes algunas personas dicen que el propio Rudolf Steiner estaba de una manera diferente a cuando él daba conferencias se notaba que era un acto cúltico incluso un signo de culto y su forma de hablar su seriedad su gravedad su profundidad se notaba que realmente estaba haciendo un acto de culto de una nueva estableciendo una nueva alianza con el mundo espiritual porque el mundo espiritual ya había hecho una llamada a la humanidad una invitación a unirnos ¿no? y a veces comparo ese cuadro que está en la capilla Sixtina ¿no? del dedo de Dios tocando al dedo humano de imagen de la creación yo me imagino póngalo entre paréntesis porque es una imaginación mía al mundo espiritual tendiendo la mano a la humanidad ya no un dedo sino la mano y Rudolf Steiner aceptando esa mano diciendo acepto esa llamada del mundo espiritual a unirnos nuevamente para creando juntos este templo que se ha construido consagrando este templo los seres humanos vivos y difuntos las jerarquías espirituales y los seres espirituales trabajando en comunión espiritual podamos irradiar al mundo lo que el mundo hoy necesita para transformarse no es para nosotros iniciarnos irnos del mundo sino para que a través de nosotros pueda llegar al mundo lo que el mundo necesita para transformarse entonces Rudolf Steiner presenta una junta directiva el Forststand en alemán donde presenta seis personas representantes de antiguas corrientes de misterios y hace algo inaudito en ese momento que se propone a él mismo como presidente de la sociedad antroposófica que se está creando digo inaudito porque en los caminos iniciáticos el maestro nunca podía involucrarse en los temas administrativos y sociales de sus alumnos espirituales y él mismo dice bueno yo no sabía cómo el mundo espiritual respondería a todo esto a este hecho de ponerse presidente dice podría ser que el mundo espiritual se apartara completamente y tardáramos milenios en poder volver a hacer esto pero el mundo espiritual y concretamente cuando hablamos del mundo espiritual ahora hablamos de Micael no sólo acepta el sacrificio de Steinle de ponerse al frente sacrificio que va acompañado de un sacrificio kármico igual que lo hizo a su día Cristian Rosagruz o sea cuando uno se pone al frente se compromete con el mundo espiritual se compromete a acompañar a los miembros de esa comunidad para siempre y la palabra para siempre es una palabra muy fuerte a mí me la enseñaron cuando era pequeño que me decían el infierno es para siempre ya me querían asustar bueno el infierno no es para siempre o si algunas personas no sé ya veremos pero Steinle se compromete hasta el final de la evolución de la humanidad a acompañar a los miembros que libremente quieran unirse a ese templo a esa comunidad con el mundo espiritual que se está constituyendo y por supuesto dijo y según reaccionen los miembros el karma actuará y el karma actuó y un año y tres meses después Rudolf Steiner moría porque la gente cuando digo la gente me refiero a en general supongo que hubo gente que sí que lo comprendieron no estuvieron a la altura de las circunstancias no comprendieron el sacrificio el regalo que nos hizo Rudolf Steiner de ponerse al frente de todo esto y de dejar la puerta abierta él lo dice en esta conferencia el 25 de diciembre pongan esto en sus corazones depositen esta piedra suprasensible de fundación en sus corazones y cada uno puede decir sí yo libremente también me uno a este edificio a este templo cada uno de nosotros va a ser una piedra de construcción de este templo y también me pongo a disposición del mundo espiritual para que gracias a mí se puedan cumplir en la tierra la tierra los fines de los dioses he hecho este repaso rápido porque en este congreso de navidad por dos veces ha estado Steiner de antroposofía en alemán la palabra antroposofía se escribe en antroposofie acaba en p-h-i-e que es este conjunto de conocimientos y de sabiduría de la antroposofía pero en dos veces habla de antroposofía antroposofía con a por cierto en algunas traducciones que he visto en algunos idiomas se ha traducido mal se traduce de la misma manera porque quizá el que estaba traduciendo conocía bien el idioma pero no conocía este detalle no ha hablado mucho Rudolf Steiner de esto también un ciclo de conferencias que dio en Holanda en la Haya de este ser antroposofía todos nosotros me imagino los que estamos aquí escuchando esto o me gustaría que intentaran recordar cómo se sintieron la primera vez que encontraron antroposofía un libro un ciclo de conferencias una persona que daba una conferencia de qué manera el corazón nos dio un vuelco más o menos cada uno yo soy muy apasionada igual otros son son más tranquilos pero un sentimiento de que acabo de encontrar el tesoro de mi vida o sea yo recuerdo perfectamente el día que me llegó creo que era pues precisamente me parece que era desde México una traducción no en libros sino escrito a máquina en fotocopias reducidas y grabadas una traducción de la filosofía de la libertad que me pasé la noche sin dormir paseando por calles de Barcelona con el libro en la mano leyendo he de confesar que no entendía nada pero sabía una sensación muy rara no entendía pero sabía que aquello era la verdad y que algún día la entendería y me dio un vuelco el corazón así cuando encontré la obra de Steiner primero fue con los títulos de los evangelios perdonen que cuente mi relato personal pero es para invitarles a que piensen cómo nos sentimos cuando encontramos antroposofía es algo más que un conocimiento a veces traducimos antroposofía por sofía sabiduría antropos ser humano es la sabiduría del ser humano el conocimiento del ser humano está bien según el ámbito en el que estamos lo podemos contar así pero la experiencia que tenemos cuando encontramos antroposofía es que es algo que nos hace despertar este ser en nosotros nos hace despertar el verdadero conocimiento de nosotros mismos qué es el antropos qué es un ser humano quién soy yo y muchas veces cuando lees a Steiner el sentimiento que dice sí sí claro o sea alguien está poniendo en palabras algo que tú sentías pero que alguien te lo hace subir ya no del sentimiento sino a la conciencia lo entiendes bueno a veces esto tarda un poco más en producirse ya llevo cuarenta y pico años en la antroposofía releo libros que llevo años releyendo y ahora recién algunas veces descubro algo y digo ay fíjate ahora lo entiendo y después pienso ¿cómo es posible que habiéndolo leído cuatro veces antes no me había dado cuenta? bueno porque es un camino progresivo y algunos somos un poco más torpes que otros que lo descubren enseguida pero es es más que un conocimiento que adquieres es un despertar algo un sentir quien soy y es como un encuentro personal un tesoro algo muy especial que además cuando te encuentras con otras personas en este ámbito que sienten también es un sentimiento de reencuentro estás compartiendo con otras personas esta búsqueda este descubrir quien soy yo por eso antroposofía se puede decir como sabiduría del ser humano o como aquello que me permite descubrir ser consciente de quien soy como ser humano y en realidad quien soy significa quien puedo llegar a ser quien soy como arquetipo también constato la diferencia que hay entre lo que quiero puedo llegar a ser y quiero llegar a ser y donde estoy todavía hay un abismo y por eso para llegar a ser aquello que veo que soy pero que todavía no soy y que quiero llegar a ser hay todo este camino iniciático que nos da Rudolf Steiner en estos septemios que es un camino un camino Rudolf Steiner lo define ya cuando está en el lecho de muerte que ni se puede levantar en estas famosas cartas de Micael donde dice antroposofía es un camino de autoconocimiento que quiere conducir lo espiritual del hombre a lo espiritual de la universidad o sea te hace descubrir quien eres tú como ser espiritual y te permite descubrir que tú como ser espiritual no estás apartado del universo estás en comunión con el universo pero esto es un camino de descubrirlo ya estamos pero lo tenemos que descubrir ya empieza este camino iniciático de la antroposofía que es el único camino esotérico o menos que yo conozca y conozco unos cuantos en donde el primer grado iniciático es el estudio y nos dedicamos a estudiar antroposofía bueno algunos tenemos que pasar el sarrampión de leer libros porque es como una locura y leer libros y leer libros y bueno no sé si ustedes son igual pero yo que soy un poco exagerado con las cosas pues me levantaba a las 5 de la mañana a devorar libros se me acababa el mundo bueno es un primer nivel leer libros luego te das cuenta que has leído demasiado rápido que no has entendido tienes que volver a leer estudiar digerir todo un trabajo etérico de digestión compartiéndolo con otros pero es el único camino esotérico que el primer nivel es el estudio después ya viene un segundo nivel que es el trabajo de la imaginación que tiene que ver precisamente de elevarse hasta tercera jerarquía y conectar con los seres del mundo del pensar luego viene el tercer nivel que es el de la inspiración conectar con la segunda jerarquía y el cuarto nivel el de la intuición que hace encontrarse con la primera jerarquía y la experiencia de los seres espirituales ustedes saben una de las cosas que descubrimos en la antroposofía es que en el mundo espiritual no hay cosas solo hay seres nada es cosa en el mundo espiritual todos son seres y cuando hacemos este camino iniciático el camino de la imaginación pues te encuentras con estos seres de la tercera jerarquía y cuando hacemos el camino de la inspiración también de la audición oculta nos encontramos con la segunda jerarquía por lo tanto siempre ese encuentro con seres puede ser encuentro a través de imágenes de sonidos de escuchar o de encuentro presencial pero surge la pregunta pero cuando estamos en el primer grado que estamos estudiando con qué ser espiritual nos estamos encontrando porque si todos son seres espirituales y hemos hablado ya de tercera segunda primera jerarquía pues cuál es el ser que corresponde al primer nivel al nivel de estudio y el ser que corresponde es interesante primero he intentado apelar su recuerdo de qué sintieron cuando encontraron la antroposofía algunos ya hace muchos años y a veces cuesta recordar pero era un sentimiento de encuentro no era un sentimiento de conocimiento un sentimiento de encuentro con algo en aquel momento dices con algo después quizá con el tiempo empiezas a sentir que no es con algo es con alguien sientes que realmente cuando estás estudiando si estudias con devoción intimidad con respeto con las cualidades las que nos habla Steiner con asombro y admiración con la devoción a la reverencia empiezas a sentir que en el estudio no estás solo que no son solo conocimientos hay algo que te acompaña un ser alguien que te está acompañando y precisamente el ser que está presente en todo esto es este ser que Rodolf Steiner nombra una vez en la fundación de la primera sociedad antroposófica y dos veces durante el congreso de navidad habla del ser antroposofía no de la antroposofía del ser antroposofía y este ser antroposofía como ser espiritual es un ser que viene de la antigüedad tan antigüedad que viene del antiguo sol el antiguo sol ustedes saben que nuestra evolución comienza el antiguo Saturno en donde los tronos si quieren déjenme que me remonte un poco antes cuando hay el plan divino de creación las jerarquías espirituales se sienten maravilladas de este plan de creación de la divinidad y se ponen al servicio de la trinidad de la divinidad máxima para la creación del ser humano y de esta primera jerarquía los tronos ofrecen su ser es la voluntad el ser de la voluntad para que se pueda crear lo que posteriormente será el mundo físico todo proceso evolutivo pasa porque en cada época unos seres entregan su ser para que el mundo pueda evolucionar pues la siguiente época fueron los kiriótetes kiriótetes en griego dominaciones en latín espíritus de la sabiduría que nos dan su ser para que pueda desarrollarse lo que luego será nuestro cuerpo etérico pero su ser es la sabiduría una sabiduría que en la tierra se manifiesta en forma de vida la vida en la tierra es la manifestación de la sabiduría pues bien estos seres kiriótetes en el antiguo sol junto con los siguientes con los tiramis los exusiai los arcai y los arcángeles hacen algo que se puede hacer en el mundo espiritual en el mundo físico no es posible pero sí en el mundo espiritual en el mundo espiritual los seres espirituales se pueden unir entre sí y generan un nuevo ser espiritual sin renunciar a ser sí mismos es decir en lo espiritual ustedes y yo podemos estar en comunión en comunión espiritual sin dejar de ser cada uno el mismo en lo físico no si yo estoy aquí ocupando un espacio estoy yo pero en lo espiritual sí y no significa renunciar y diluirme significa esa plenitud de comunión espiritual pues bien en el antiguo sol estas cinco jerarquías se unen y crean una nueva jerarquía espiritual un nuevo ser espiritual todavía de más sabiduría de más luz si quieren de más fuerza de vida posteriormente que es el ser que históricamente hemos conocido con el nombre de Sofía Sofía en nuestras culturas otras culturas las han dado otros nombres Sofía que siempre hemos traducido por sabiduría pero muchas veces traducimos por sabiduría como conjunto de conocimientos pero la sabiduría no son conocimientos es algo propio de la esencia de estos seres que nos entregan su ser y es su vida cuando nos llega la luz del sol cada día la sabiduría vive en esta luz la vida vive en esta luz que por cierto fueron unas meditaciones que dio Rudolf Steiner medita en esta frase la sabiduría vive en la luz todo esto que nos envía cada día que nos parece que es algo automático sale el sol se pone el sol no, no automático no existe nada seres espirituales que libre voluntariamente nos entregan todo su ser por eso cada día deberíamos ver cuando surge el sol cada día la luz hacer una acción de gracias de gracias solo no hay ningún día que diga hoy no me apetece hoy no voy a salir el universo funciona por donación entonces estos seres se constituyen por primera vez en el ser sofía para irradiar a la humanidad lo que la humanidad necesita para su evolución en la siguiente etapa evolutiva la luna antigua luna a este ser sofía se le suman los ángeles que en esta etapa están pasando por su dimensión humana el nivel de evolución que no significa que fueran como nosotros sino que es el nivel de esta autoconciencia que desarrollamos hoy los seres humanos por tanto este ser sofía que en el antiguo sol estaba formado por cinco grupos de entidades en la antigua luna pasa a ser un ser espiritual formado por seis entidades espirituales que van de los quiriótetes a los ángeles pero este ser sofía sigue evolucionando y en esta etapa actual la etapa tierra participa o invita a la humanidad a participar a formar parte de este ser sofía y que por tanto este ser sofía entra en su dimensión humana en esta época y por eso es el ser que se llama el ser antroposofía es el ser sofía en esta época junto con los seres humanos que libremente quieran unirse a este ser sofía y por eso Steiner nos explica que este ser no es un ser humano es el arquetipo del ser humano es el ser humano de alguna manera a nivel cósmico antropos sofía lo que puede llegar a ser el ser humano pero es un ser que no puede encarnar en el mundo físico en un cuerpo humano solo puede encarnar en una comunidad por eso toda esta preparación de la antroposofía es el trabajo para que este ser antroposofía vaya encarnando en el mundo a partir de las personas que se ponen al servicio de que él pueda encarnar y encarnar significa que toda esta sabiduría cósmica puede irradiar en el mundo exotético en el mundo mundano en todas las áreas de conocimiento se puedan impregnar de la sabiduría divina de manera que el ser humano ya no desconectado de lo divino sino conectado no cometa los errores que estamos cometiendo que nos provocan sufrimiento y destrucción y cada vez más claro nosotros estamos invitados el congreso de navidad que es esta nueva alianza con el mundo espiritual es el momento en donde este ser antroposofía está presente de alguna manera en este congreso que fue una iniciación prácticamente colectiva de los 900 no sé cuántas personas estaban allá iniciación los que estuvieron más despiertos y los demás de alguna manera aunque no estés despierto también te afecta es como este ser está ya entrando en un colectivo humano si bien ya lo había hecho antes con Rudolf Steiner antes he dicho que Rudolf Steiner en 1917 por fin nos puede dar a conocer porque él por fin se ha dado cuenta de esta realidad del ser humano el ser humano trimembrado el ser humano cuerpo alma espíritu el ser humano pensar sentir voluntad que tiene un cuerpo que le permite que pensar sentir y voluntad se puedan manifestar de esta triple manera tan interesante que sirve luego para la medicina y para otras cosas de ver que el sistema neurosensorial es el instrumento para que el pensar se pueda manifestar el sistema rítmico de la circulación de la sangre de la respiración es el soporte de todo el mundo del sentir por eso con cada sentimiento y cada emoción tenemos una alteración de la circulación de la sangre y de la respiración y finalmente la voluntad del ser humano que hay dos tipos de voluntad la consciente y la inconsciente se puedan también manifestar la consciente a través de los miembros brazos y piernas y la inconsciente inconsciente o supraconsciente a través del sistema metabólico entonces esto que nos lo da a conocer es luego una fuente de inspiración es como un primer paso para que nos demos cuenta antroposofía quién eres tú como ser humano tripartito y fíjense que en el congreso de navidad esta piedra de fundación que se coloca en el mundo espiritual y que luego se nos da en forma meditativa la triple llamada la alma humana tú vives en los miembros que por el mundo del espacio etcétera tú vives en el latir del corazón y el pulmón y tú vives en la quietud del pensar la pregunta es ¿y quién nos está haciendo esta llamada? alma humana y lo oyen los seres elementales que puedan oírlo los hombres ¿quién nos está diciendo todo esto? esta es la gran pregunta y es este ser antroposofía que había llamado antes a la humanidad que Steiner había estado acogiéndolo en sí mismo haciendo como un primer instrumento de unión con la humanidad pero que en el congreso de navidad se hace esta primera unión colectiva del mundo espiritual pero concretamente de este ser espiritual antroposofía ¿verdad? con la humanidad ¿y por qué yo puse en mi título la trinembración social? que no he hablado de nada todavía de esto bueno no he hablado de nada o sí porque si la misión del ser antroposofía es poder llevar al mundo no es llevarlo solo en la medicina en la agricultura en la pedagogía como cosas separadas sino poder convertir el mundo la sociedad en una sociedad humana en una sociedad tripartita en sí misma de manera que en lo propio en lo social y en lo económico pueda estar fluyendo el mundo espiritual de forma sana hoy estamos enfermos social y económicamente es muy curioso porque hemos sido capaces de hacer cosas increíbles en la ciencia en todas las artes me acuerdo hace dos años estuve en Egipto me había visto las pirámides mil veces en televisión y tal pero me quedé impresionado de ver la pirámide peops 2.300.000 bloques de piedra que hacen entre 7 y 70 toneladas o las catedrales góticas o las sinfonías la poesía wow si somos genios creadores pero lo social incluyo lo económico dentro de lo social un desastre tampoco nos sirve lo que les sirve a los animales que es el instinto porque los animales lo que llamamos instinto o alma grupal en nuestro lenguaje más antroposófico les guía desde el mundo espiritual por tanto les guía con acierto cuando un animal nace ya sabe lo que puede comer o no puede comer no tengas miedo que comer a una planta venenosa porque le guían desde arriba pero nosotros el espíritu ha entrado en la materia hemos desconectado el origen y somos los más inteligentes pero los más desgraciados con perdón de la expresión porque ningún animal ha generado tantos problemas a la tierra como nosotros por tanto no nos sirve el instinto por eso en lo social y en lo económico no somos capaces todavía de organizarnos como un ser humano y por eso este ser antroposofía nos llama para que lo dejemos entrar en nuestras almas en nuestra colectividad en nuestra sociedad antroposófica para que nos pueda impregnar de esta verdadera sabiduría cósmica y podamos construir una sociedad plenamente humana basada en esta trimembración social que nos da Rudolf Steiner en el año 1919 justo cuando acaba la guerra mundial diciendo bueno hemos destruido el mundo es el momento de reconstruir la sociedad tanto en la cultura y la educación como en la parte política de la economía pero no de cualquier manera es separado sino en organismos autónomos pero como están en el cuerpo humano la cabeza el corazón y los miembros son organismos separados pero en armonía son autónomos no separados autónomos pero armónicamente relacionados solo hay desarmonía cuando nosotros con el pensar el sentido de la voluntad provocamos desequilibrios o el pensar excede demasiado al sentido y a la voluntad o etcétera etcétera entonces finalmente este desequilibrio anímico provoca un desequilibrio en el cuerpo bien pues el desafío es que seamos capaces de construir una sociedad con esta triple imagen del sistema la cultura el sistema político y económico pero en unión con este ser antroposofía aunque no se nombra esto cuando está en habla de la triviembración social todo esto que estoy diciendo pónganlo todo entre comillas y paréntesis igual un día me dicen este hombre no sabe lo que está diciendo yo hablo desde mi estudio y de lo que yo creo que es yo creo que precisamente la triviembración del ser humano que da Stein en el año 1917 y la triviembración social que es la metamorfosis de esto no es copiar lo mismo o traspasarlo porque esto lleva errores la metamorfosis llevado a la vida social es precisamente la inspiración del ser antroposofía que está preparando cómo debe ser este organismo social para que este ser pueda encarnar en el mundo a través de nosotros y pueda transformar el mundo creo yo personalmente que la triviembración social está directamente relacionada con este ser antroposofía y que sólo puede actuar en el mundo a través de nosotros o sea hoy todavía la triviembración social no está presente en el mundo en algún lugar se intenta pero no está presente porque yo personalmente creo que no hemos comprendido a fondo el congreso de navidad hay gente que dice que fracasó que no tiene sentido el congreso de navidad no es algo que sucedió en el año 1923 es algo presente permanentemente en el mundo espiritual en donde uno se une y se vincula libremente o no cuando uno dice esto ha fracasado yo le digo para ti seguramente para ti si dices esto ha fracasado para mí no porque hace tiempo que libremente me uní y voluntariamente con este ser y me he puesto a disposición he colocado esa piedra de fundación en mi corazón para que también a través de mí y de las comunidades con las que comparto pueda llegar por lo tanto es este ser que nos llama en el congreso de navidad es una una interpelación muy fuerte alma humana o sea hay que sentirlo así quien nos está llamando de que despertemos a esto y nos habla como las jerarquías están presentes en nuestro ser y como haciendo esto consciente y poniéndose a su disposición sin renunciar al contrario no solo nos renunciamos a la libertad solo con ese acto consciente de ponernos a disposición somos plenamente libres de hecho este trabajo antroposofía el estudio de antroposofía cuando sientes que no estás solo estás estudiando y sientes que estás acompañado es este ser antroposofía que nos está acompañando nos acompaña a encontrarnos primero con Cristian Rosacruz podríamos decir Cristian Rosacruz y Rudolf Steiner Mikael y Cristo y nos lleva a esta experiencia triple de la filosofía de la libertad nos hablaba Steiner de la intuición moral la fantasía moral y la técnica moral pero en este sentido al revés con Cristian Rosacruz y Rudolf Steiner esta antroposofía nos permite desarrollar la técnica moral cómo actuar en el mundo con Mikael es la fantasía moral y con el Cristo es la intuición moral captamos ideas se llaman morales porque en sí mismo tienen un contenido moral para el mundo y luego la técnica es cómo lo llevo al mundo y esto es este ser antroposofía que a través del estudio el estudio el primer paso es comprenderlo no con el cerebro físico no puedes cada vez más es un cerebro etérico que va comprendiendo luego convirtiendo este conocimiento en vivencia ya entra ahí el corazón no en plan sentimental en plan vivencia por eso en estas cartas de Mikael que da esta año al final de la vida hay una muy interesante como dice ahora es el momento que los pensamientos tienen que bajar al corazón los corazones tienen pensamientos bueno lo dice mejor lo estoy diciendo de forma muy rápida o sea impregnar de entusiasmo este conocimiento con lo cual lo liberas de la intelectualidad fría y muerta pero finalmente viene el compromiso a la acción convierto en un acto ético moral en el mundo o sea el conocimiento no puede ser solo conocimiento y vivencia tiene que ser acción y compromiso y esto nos lo advierte Steyner al principio en el libro cómo conocer los mundos superiores que todo aquel conocimiento que no se convierta en acción o toda idea que no se convierta en ideal acaba corrompiéndose y muriendo que cada paso que des en el conocimiento trece en la ética en la acción ¿verdad? y este si uno hace este camino estudio salvando la seducción del conocimiento al principio seduce mucho te quedarías todo el día estudiando a mí me pasaba me levantaba por la mañana de 5 a 7 de la mañana me ponía a estudiar y ahora sí ahora tengo que ir a trabajar encima en un banco ay que asco con lo bien que estaría yo con mi espiritualidad aquí en casa todo el día bueno luego sigue leyendo a Steyner y parece que te ha leído el pensamiento y te dice no te pongas tonto que lo que tienes que hacer es cambiar el mundo y entonces pues vas convirtiendo esto en este sentimiento interior profundo y es cuando sientes que no estás solo y luego te explican pues es el ser antroposofía que está contigo pero estos seres que nos ayudan no solo Cristian Rosobruth y Rudolf Steyner o Maestro Jesús Salatrusta o todos sino pues propio Micaela nunca pueden ayudar a priori no pueden actuar antes vulnerando nuestra libertad siempre están a disposición que con cada paso y compromiso que hacemos ellos vienen a ayudarnos siempre están presentes siempre entonces este trabajo de estudio lo tenemos que convertir como decían en una vivencia y finalmente en un actuar en el mundo y entonces es cuando este ser antroposofía puede empezar a encarnar en el mundo pero para que lo pueda hacer de forma armónica y saludable tiene que ser a través de esta trinemembración social por eso yo relaciono directamente el ser antroposofía con la trinemembración social porque él tiene que encarnar en esta época en el mundo como ser humano arquetípico por eso necesita estas tres partes y se hace en el Congreso de Navidad con la triple llamada pero también la triple construcción en el mundo espiritual de este templo supersensible que es el templo humano espiritual entonces hoy tenemos este desarrollo aquí en la tierra tenemos perdón este desafío aquí en la tierra y por eso yo propongo estoy proponiendo diversos ámbitos en España que es donde resido más pero en otras partes donde hablo aprovechemos este tiempo de aquí el año 1923 para preparar en los grupos en las ramas a nivel internacional encuentros para revivir el Congreso de Navidad creo que no se ha conocido suficientemente porque claro el Congreso de Navidad era para invitar a todos nosotros que estamos en el mundo activos las iniciativas a formar parte de esta comunidad por eso está en el hace una sociedad antroposófica que dice y esto la propia sociedad tiene que estar encarnada en el mundo con unos estatutos y con unas necesidades económicas por eso nos hacemos miembros de la sociedad antroposófica como un compromiso de bajarlo hasta lo jurídico y lo económico y ser una parte de todo esto cuando hoy te encuentras en el mundo por cifras que me han dado personas del del Geteanum del Forstan no actual sino unos Forstan pasados que del mundo aproximadamente se calcula que habrían un mínimo de 500.000 personas en iniciativas antroposóficas que no es nada del otro mundo pero bueno es unas cuantas y no es nada del otro mundo porque decían la tradición oral esta que circula cuando viajas por el Geteanum no lo he visto nunca escrito dice que está en el habló de 7 millones de micaelitas pues bueno no sé por dónde algún lugar se habrán despistado tendremos que ir un poco a ver si si les encontramos con carteles antropósofos por aquí tal o igual los hemos encontrado a verlos se han asustado han salido corriendo bien pues de estos 500.000 más o menos que están en iniciativas pedagogía pedagogía curativa agricultura biodinámica medicina temas económicos temas de consultoría terapia artística etcétera etcétera congreso de navidad se ha comprendido el sacrificio de Steiner que le llevó la vida de esta unión con el mundo espiritual con el ser antroposofía yo también me pongo al servicio para que a través de mí pueda llegar al mundo yo también me quiero comprometer no lo sé no puedo opinar por los demás pero todo me hace pensar que si en el mundo a este momento no llegan a 50.000 los miembros de la sociedad antroposófica pues algo no se ha entendido yo quiero pensar que no se ha dado a conocer suficientemente porque yo veo personas como muy comprometidas pero no conocer esta fuente de comunión con el ser antroposofía y por supuesto con Micael y con Cristo que se hace a partir del congreso de navidad y de la formación de la sociedad antroposófica que es la encarnación o sea es el organismo para que encarne el ser antroposofía también no formar parte de esta comunidad significa que uno tampoco puede participar formar parte de esta comunidad muchas veces formar parte de un colectivo de muchos conflictos ya lo sé que dices que siempre hay discusiones y conflictos bueno yo si me hubiera entrado en una sociedad antroposófica me hubiera encontrado en una sociedad de paz de tranquilidad en donde nadie habla así cortándole al otro y todos se escuchan y nunca hay un conflicto yo habría salido corriendo habría dicho esto es una secta me encanta hombre me gustaría que fuéramos un poco más prudentes pero me encanta cuando cada uno quiere reivindicar su individualidad y nadie da nada por aceptarlo es muy sano también tenemos que ir evolucionando un poquitín pero creo que la fuente esta de inspiración de entusiasmo y de fuerza para actuar y transformar el mundo que te da cuando has hecho el compromiso no cuando tienes un carnet cuando además del carnet de miembro te has comprometido y esta piedra de fundación que coloca Steiner la has puesto en tu corazón y has dicho yo también me pongo al servicio de Micael y del ser antroposofía para servir a Cristo y los planes de la humanidad a partir de este momento las fuentes de inspiración y la fuerza que tenemos entre todos para cambiar el mundo cambia completamente en conferencias sobre el concepto de comunidad Trudeau Fesainer nos dice cuando un grupo de personas no sé siete se reúnen en una verdadera comunidad es decir en un acto de inegoísmo de yo me ofrezco el resultado no es la suma de los siete sino que cada uno se eleva a la séptima potencia o sea cuando creamos comunidad de verdad nos elevamos a la séptima o a la neava o la que sea potencia y en este momento el mundo para afrontar el mal hoy el mal igual que hemos dicho antes que Jesús no sé si lo he dicho antes pero o sea cuando viaja a Oriente antes de encontrarse con el Cristo se encuentra en los templos antiguos templos de misterios escucha esta voz del cielo la bat transformada que impera el mal ¿cómo impera el mal en el mundo? hoy debemos seguir diciendo impera el mal impera el mal imperará más porque forma parte del misterio de esta época la manifestación del mal pero sabemos que no podemos evitar el mal sino que lo tenemos que transformar pero para transformar el mal necesitamos crear esa comunidad a través de la cual el ser antroposofía y la trimembración social permitan actuar y transformar el mundo y personalmente considero que es urgente ya vamos un poco tarde por eso pienso que hoy preparando este centenario de congresos navidad es una oportunidad para revivir lo que es este ser antroposofía sentirlo que ya lo tenemos a nuestro lado pero que nos necesita como comunidad como sociedad antroposófica y con el compromiso de llevarlo al mundo a través de la premembración social para que realmente toda su sabiduría toda su vida pueda realmente manifestarse en el mundo es nuestra tarea o sea la ayuda la tenemos pero solo puede llegar a través de nosotros y como nosotros le digo no como una rama no como un grupo de estudio sino como comunidad mundial entre vivos vivos y difuntos esto es el congreso de navidad esa alianza entre vivos y difuntos y el mundo espiritual para que pueda fluir nosotros tenemos la palabra es una tarea difícil es complicada pero también yo siento un agradecimiento profundo de haberlo descubierto es decir por mí no va a quedar mi compromiso hasta la muerte en las próximas vidas es seguir estando a disposición pero también llamando a mis compañeros amigos y hermanos antropósofos nos necesitamos todos por favor descubrir esto con el corazón y una vez lo descubráis sumémonos todos a esto porque no es suficiente con hacer iniciativas está muy bien es imprescindible hacer escuelas Waldo y tal pero mi experiencia es que muchos de los problemas que existen en escuelas Waldo en medicina en todos estos ámbitos de iniciativas son porque no ha podido manifestarse plenamente esta vida del ser antroposofía porque las personas que forman parte pues no lo han conocido suficientemente y al no conocerlo no pueden ser receptantes y cuando alguien me dice con esto iré acabando no sé cómo voy de tiempo porque bueno ya he hablado un poco más de la cuenta cuando la gente dice ah es que yo no tengo tiempo de todo esto y tal y veo veo sobre todo los maestros muy estresados y lo imagino yo adoro la profesión de maestro creo que es la profesión más bonita del mundo ayudar a un niño que pueda ser plenamente humano es una maravilla deberíamos llevar a los maestros en carrozas pero veo también este estrés porque tienen que trabajar no solo con los niños sino con unos padres que tampoco entienden nada pero están preocupados entonces se crea este conflicto y también con la medicina ahora vacunamos o no vacunamos y tal de donde nos vendría la fuente de inspiración y de vida y de coraje para ser firmes cuando hay que ser firmes no accedemos a ello porque se accede en este gesto de conciencia de corazón y de compromiso de formar parte de esta comunidad y repito y no solo en nuestra iniciativa concreta tiene que manifestarse en la trimembración social en el mundo sino este ser no puede encarnar porque es un ser humano y necesita este triple organismo social para poder encarnar esto es lo que quería comentarles hoy ya sé que es un poco rápido y muy así pero es que en una hora son cosas que deberíamos hablar en un retiro de un fin de semana tranquilamente pero bueno es como una espero que sirva de inspiración para que sigan investigando y el tiempo que queda pues estoy a disposición para dialogar preguntas o comentarios solo les pido que me den 30 segundos para ir a buscar un vaso de agua que tengo la boca seca y continuamos enseguida un segundo bueno pedimos mientras vuelve Joan si por favor va levantando la mano una vez más tenemos ya algunas cosas en el chat y vamos a ir dando turnos para quien quiera comentar o preguntar algo hay que intentar también que nuestras participaciones sean lo más abarcantes posibles y relevantes al tema dentro de lo que quepa para que demos tiempo de cubrir lo más posible gracias bueno ya estoy aquí eran 30 segundos muy bien ya bien pues a su disposición adelante Radoni tiene tiene la palabra gracias antes que nada muchas gracias sumamente inspirador escucharte cada vez y este y bueno yo tengo una duda muy específica o más una petición estoy justo estudiando la filosofía de la libertad en el capítulo 12 y ahora que mencionaste esta parte de la técnica moral la inspiración quisiera más que porque esa parte de cómo se conecta con Micael como que me perdí un poquito y si me lo pudieras repetir me ayudaría mucho con sí perdón en general pido disculpas porque sé que he ido muy rápido yo quería hacer como una visión muy grande de todo para que no quedara una cosa teórica pero quizás demasiado ambicioso para una hora y he hablado de muy rápido ya lo sé decía que en este camino de el camino de antroposofía que es lo que nos permite conectar con que nos lleva pues decía primero en el primer paso nos lleva hacia Cristian Rosagruz en este sentido también Rudolf Steiner Rudolf Steiner mira él mismo dio una imagen no lo he dicho antes lo digo ahora hablando con Ita Beckman y también le pregunto ¿cuál es su relación con Cristian Rosagruz? y Steiner le dio una imagen ante el altar sacrificial de la humanidad sacrificial muy interesante porque todos los grandes guías de la humanidad hacen un sacrificio o sea se entregan no sé si a veces somos suficientemente capaces de entender lo que significa es una renuncia total a la propia voluntad para ponerse a disposición este altar sacrificial de la humanidad a un lado está Cristian Rosagruz con una estola de color azul y en el otro Rudolf Steiner con una de color rojo es una imagen que le da o sea en este momento yo diría los dos son representantes de este movimiento Rosagruz que tiene como característica esencial que lo esotérico y lo exotérico vaya a la luz ya digo en la antigüedad había otros caminos y corría el peligro de que se separara entonces el camino Rosagruz te permite la técnica moral te enseña cómo actuar en pedagogía cómo actuar en medicina cómo actuar en economía cómo hacer un banco por ejemplo o sea la técnica en la leyenda del templo cuando nos hablan de Salomón Salomón es muy sabio Salomón es capaz de imaginar un templo increíble tiene la capacidad de la imaginación de la fantasía moral pero no de la técnica no lo sabe construir tiene que ir a buscar al arquitecto al arquitecto fenicio Irama Biff para que lo construya es un poco la diferencia entonces la antroposofía nos llevan a la técnica moral cómo llevar al mundo todo esto Micael nos despierta estas más podríamos llamar la fantasía moral la capacidad de y con el Cristo es la intuición moral de alguna manera va a regresar primero el encuentro con el Cristo consciente o no tan consciente te permite tener intuiciones morales que siempre tienes una idea pero con la idea ya viene el contenido moral de la idea por eso le llama intuición moral y yo creo que todos tenemos experiencias de este tipo lo que pasa que a veces cuando hablamos de experiencias espirituales esperamos cosas tan aparatosas que cuando las tenemos no las imaginamos pero yo revisando mi vida hay momentos que puedo reconocer momentos de este tipo cuando vas a tomar una decisión y no la tomas porque a ti te va bien o te gusta sino porque ves es que aquello es bueno para el mundo hasta el folio es el mismo es el ejemplo hay algún micro entonces tienes esta intuición y esto para mí son experiencias crísticas algo que debería hacerse en el mundo y a la vez cuando alguien tiene una intuición esto debería hacerse si no tienes miedo y no sales corriendo enseguida descubres y dice ¿y quién sino yo? también me pasó por ejemplo con el tema de la banca ética en España es que hay que hacer un banco ético yo llevaba cinco años dando conferencias de banca ética te lo dijeron pues no te das cuenta que esto lo tienes que hacer tú ostras que el mundo tiene que cambiar nos encanta a todos pero la intuición moral es un encuentro crístico no hace falta que sea realmente una visión del Cristo etérico puede ser o no pero hoy este sería un tema para otra charla el encuentro con el Cristo etérico yo creo que en cada encuentro humano cada uno de nosotros puede ser un vehículo para que el otro encuentre al Cristo o sea cuando uno realmente hace este gesto de no yo sino Cristo en mí también sirve para a través de mí que el otro encuentre al Cristo entonces si no estuviéramos tan preocupados en nuestros problemas en yo y hoy fíjate y hoy mis necesidades mis problemas los problemas propios son muy difíciles de resolver pero los de los otros como que los puedes observar desde una cierta distancia puedes aportar mucho más por eso está en el año 1905 habla de la ley social fundamental a la que creo que se le ha prestado poca atención ley no porque sea una obligación sino porque funciona así dice que en una comunidad de seres humanos hay mayor bienestar cuando cada uno dedica su trabajo o sus capacidades a cubrir las necesidades de los demás pero lo propio lo cubren los demás con su trabajo es decir cuanto menos pensemos en nosotros y más nos entreguemos a los demás más bienestar habrá pero esto traducido al lenguaje esotérico es que cuando aplicamos la ley social fundamental permitimos que el Cristo técnico actúe en la sociedad entonces son estos tres niveles de la filosofía de la libertad el Cristo obviamente tener estas intuiciones morales no hace falta que sean cosas que cambiarán todo el mundo pueden ser pequeñas cosas que no son para ti que tú las intuyes para el mundo con Micael te viene esta fantasía moral ¿cómo lo puedes hacer? y con Cristian Rosagruz es decir antroposofía ¿cómo lo hago? ¿cómo realmente lo ha llevado al mundo? es un tema yo no me puedo extender pero no sé si con esto más o menos he contestado muchas gracias sí me amplías mucho este capítulo gracias gracias Radón y gracias Joan no sé si hay preguntas en el chat yo no he mirado no sé si alguien puede mirar estamos en ella Joan tenemos dos una un poco más amplia creo la primera lo más breve creo si se pueden dar un poco más detalles sobre las fechas en las conferencias sobre comunidad y después si podrías elaborar un poco más sobre el quinto evangelio sí la fecha son conferencias que se dan en el año 1923 el número del GEA yo diría que es el 257 pero lo tendría que comprobar de memoria no me acuerdo espérate un segundo pero creo que es el 257 pero estas cosas no las memorizo y no quiero equivocarme un segundo sí 257 y no está traducido en español que os sepa que os sepa y a veces existen traducciones pero no publicadas pero está en por supuesto alemán inglés francés italiano por tanto y luego el quinto evangelio que ahora precisamente en España acabamos de publicar la versión completa porque la versión que corría en español eran cinco conferencias cuando la original tiene 17 que realmente habla desde el periodo que va desde la presentación en el templo los 12 años hasta el bautismo en el Jordán que es el momento de la encarnación de Cristo este triple seis años en donde Jesús hace la experiencia de cómo en la mística de los judíos esa antigua sabiduría que fluía a través de los profetas se ha muerto está cristalizada ya no tiene vida luego viaja a oriente lo que os he dicho los templos de los misterios ya no están los dioses están los demonios y tiene la gran experiencia esta que luego ya como Cristo le da la vuelta la transforma en el Padre nuestro y por último con los esenios que sí viven apartados del mundo ellos son muy puros pero Jesús tiene la experiencia que los demonios huyen de la comunidad esenia pero se pregunta ¿y dónde huyen? ¿y dónde huyen? y luego descubre que huyen y van hacia los otros hombres con lo cual los esenios siendo tan puros y perfectos y apartados del mundo no solventan los problemas del mundo hacen que los demonios vayan al mundo todo esto es una triple impresión es como un arquetipo muy interesante luego lo podríamos pasar esto sería otra charla ¿no? cómo enlazarlo con las tres tentaciones del desierto y cómo después el impulso precisamente que tiene que ver con la antroposofía es decir ¿no me sirve yo en casa místico meditando a un uy que puro que soy me elevo al nirvana bueno tú te vas al nirvana y los que quedan aquí ¿qué hacen? entonces esta es triple experiencia luego se transforma en el impulso de cómo lo llevamos al mundo para transformar todo esto ya digo ha salido en España la semana pasada la traducción completa y espero que se pueda distribuir por Latinoamérica porque vale la pena igual que sé que se ha traducido completamente el Congreso de Navidad en español no estaba hay una versión pequeñita traducida de una versión francesa que contiene errores y la han traducido lo que falta es ahora una revisión de estilo porque lo han hecho entre tres personas y alguien tiene que revisar para que sea armónico y me gustaría que saliera ojalá este año para que tengamos tiempo de preparar el Congreso de Navidad para el año 23 lo están haciendo varias personas entonces eran libros necesarios y este el Quinto Evangelio te digo pues no sé que lo pitan a la editorial de España que lo distribuyan o que lo envíen y que se editen en Latinoamérica esto ya no lo sé pero es un libro que recomiendo no es intelectual es un libro que si lo lees así tampoco te dice tanto hay que leerlo con el alma situándose en un estado receptivo y te lleva precisamente bueno al arquetipo de Jesús que es el portador del Cristo Cristóforo portador del Cristo es decir que es lo que nos podemos convertir cada uno de nosotros como cada uno de nosotros puede ser un portador del Cristo y es esta entrega total de Jesús ya en las etapas previas del misterio del Gólgota y luego durante la vida y ahora después como portador del Cristo etérico esta alma natánica pero es como un arquetipo que nos ilumina de cómo nos podemos comportar nosotros para ser así y siempre es este gesto de inegoísmo que te diría dicho que Rudolf Stahner lo cuenta en el cómo conocer los mundos superiores que todo aquello que aprenda que no solo sea para mí sino para el bien de la humanidad siempre es el gesto para la humanidad ¿no? que es el gesto de Cristo es la renuncia total a la divinidad y gracias a esto puede traer la fuerza del amor que transforma el mundo por lo tanto no me puedo extender ahora más sobre el quinto evangelio sería es una conferencia completamente aparte ¿no? y seguro que tienen personas aquí que les dan charlas de esto me imagino pero bueno en cualquier caso está abierto en el futuro es un tema muy 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 importante pero como fuente de inspiración para iniciativas antroposóficas para los que ustedes están en el mundo no les conozco pero bueno me imagino ya nos iremos conociendo en el futuro espero voy para México pronto o sea que si nos dejan como dice el bolero si nos dejan y no nos confinan para ahí vamos bienvenido Joan y bueno si podrías decirnos qué editorial es la que está ahorita trabajando bueno que hicieron lo del quinto evangelio allá en España en España lo ha hecho la editorial Rudolf Steiner que sé que está en contacto con las editoriales de Latinoamérica creo que es con Rufo me parece no sé estoy ahí no quiero opinar pero yo sé que hacen intercambio a veces de traducciones y para no llevar para no enviar el libro que resultaría caro a veces se envía la traducción para que se edite no sé o sea lo que sea pero recomiendo que se edite que se distribuya que todo el mundo que está en una iniciativa lo pueda trabajar en equipo pero ya digo lentamente saboreándolo o sea llevándola al sentir a la vivencia porque es este paso entender es el paso del estudio que nos conecta que he dicho antes con el ser de la antroposofía lo comprendo me entusiasma me comprometo este es un poco el gesto y el otro el de la formación de comunidades que yo sepa no está traducido este GA 297 pero bueno igual conseguimos sería un libro muy bueno de traducir los antroposofos que somos gente muy curiosa a veces tenemos cuatro, cinco, seis versiones de un libro la filosofía la libertad y cada uno dice no, esta la mía es la buena y haremos la séptima edad y bueno hombre vamos tirando con las que tenemos y traducir algo que no esté traducido con todo el cariño que nadie se empare pero hay ciclos que sería fundamental tenerlos traducidos y no están este de formación en francés por ejemplo lo han traducido como el yo el despertar del yo en el encuentro con el otro algo así me parece ¿no? como despierta el yo en el encuentro con los demás y tal bien más preguntas bueno no sé si hay tiempo ustedes tienen más cosas creo que nos quedan cuatro o cinco minutitos cinco minutos no tengo manos levantadas alguien que guste participar saludos y felicitaciones en el chat pero no veo más inquietudes de momento creo que han sido muchas cosas a reflexionar pero sí era un poco amplio pero es que no quería hablar solo del ser antroposofía de la trimembración sino entender cómo es todo un organismo que construye Rudolf Steiner por su biografía y que desde el primer momento está este ser presente para crear un organismo social en el que pueda encarnar y que la culminación es esta trimembración y el congreso Lino yo tengo una observación ¿puedo? Sí, Flora adelante primero gracias gracias Joan Mele este nos dejas muchas cosas para reflexionar yo creo que la más importante de todas es que una vez más nos queda claro que tenemos dijiste tú la técnica el cómo hacer las cosas aunque nos den vuelta en la cabeza si hay una línea del cómo hacer el qué hacer de alguna manera ya está en nuestra inspiración pero nos has reafirmado el camino para el cómo quisiera que nos dijeras en un minuto para las personas que te estamos escuchando acá desde Querétaro en este momento ¿qué nos dices de la banca ética para el mundo de ahora? en contingencia y todo eso ¿cómo va eso? bien para nosotros el movimiento banca ética es un movimiento antroposófico una iniciativa antroposófica y así lo definimos lo definimos además con orgullo no queremos ocultarlo es una iniciativa de origen antroposófico inspirada en la visión del ser humano y de la vida social trimembrada de esto que hemos hablado ahora de este ser antroposofía por tanto también forma parte de esta creación del organismo trimembrado para que este ser antroposofía pueda engarnar bueno lo del ser antroposofía en público no lo voy contando en este ámbito de aquí sí pero vaya tampoco tengo mucho temor de hablar de antroposofía en público pero también hay que saber en cada ámbito que puedes decir entonces la banca ética para nosotros es más que crear un banco o sea los que estamos en la iniciativa para nosotros es precisamente la construcción de un organismo social trimembrado que permita esto ya que me lo preguntas nunca lo había dicho así pero lo digo hoy estamos liderando muy liderando estamos encabezando un movimiento de crear un organismo social trimembrado saludable que permita que el mundo espiritual sea antroposofía pueda llevar al mundo las otras iniciativas una de las formas luego de ayudar será que el dinero fluya de manera saludable para que estas iniciativas puedan financiarse pero el objetivo no es sólo crear un banco de hecho en nuestras definiciones de propósito no decimos queremos crear un banco queremos contribuir a un desarrollo de un equilibrio de las necesidades del ser humano y de la tierra para mejorar la calidad de vida una serie de cosas nosotros lo queremos hacer desde el sistema financiero pero creando una alianza o lo que a veces también denominamos la red de conciencia en todas las iniciativas por eso contactamos con iniciativas con la agricultura biodinámica con temas de salud con temas de arte pero no sólo antroposófico y a todo antroposofía es del ser humano por tanto a todos los seres humanos que se sientan identificados con esto bienvenidos aquí nadie tiene que ser militante antroposófico tener el carnet no no yo creo igual que he dicho antes que es una lástima que la mayor parte de personas que están en iniciativas no sean miembros de esta comunidad o no conozcan a fondo lo que significa y que por eso al no conocerlo no se han hecho miembros es una lástima también les digo que jamás he dicho a nadie oye porque no te haces miembro de la sociedad jamás lo he dicho no lo diré a nadie tiene que salir de dentro pero sí que pienso que si no sale de dentro es porque no se conoce a fondo pero la banca ética es este movimiento que queremos luego que los proyectos no fracasen por falta de una financiación adecuada en este momento en Chile es donde está ah y bueno estamos creando la banca ética latinoamericana no estamos hablando de países de naciones ni de banderas ni de patrias hablamos de en este momento de Latinoamérica y la tierra o sea el continente de momento yo a veces pienso bueno un día igual me invitan a China nos vamos a China bueno de momento quedemos con Latinoamérica que de México a la Patagonia tenemos un trocito para ir trabajando y tenemos comunidades trabajando en México en Colombia en Brasil en Uruguay en Argentina y en Chile ya ha habido alguna insinuación algún momento desde Perú Ecuador pero no ha habido no ha sido nosotros no vamos a los países a crear la banca ética cuando de un país surge un grupo de personas que se quieren comprometer y nos llaman nosotros empezamos un proceso de trabajo conjunto para que llegue a ese país y estamos trabajando ahora en un grupo muy interesante aquí en México muy comprometido con muchas ganas por eso voy a viajar próximamente para trabajar con ese grupo Semilla que se encargará pues de ir desarrollando paulatinamente el proyecto ¿cuándo será? no lo sé a mí cuando voy a un país me dicen ¿y para cuándo en México? cojo el micro lo giro les digo ¿para cuándo lo quieren en México? ¿qué están dispuestos a hacer para que sea rápido? porque no depende de mí depende de todos entonces iremos viendo pero espero que sí espero que sí porque repito no es solo un tema de crear un banco que financie solo proyectos éticos para mí personalmente que llevo pues bueno llevo desde el año 90 y pico en banca ética forma parte de esto que he dicho antes de crear un organismo social que permita la encarnación del ser antroposofía en todas estas iniciativas o sea es mucho más amplio pero por eso también requiere de la conexión de todos no podemos ir unos por aquí unos por allá no puede haber un agricultor que me diga no es que a mí no me interesa la antroposofía porque saco la katana y le hago que le interese de golpe o sea ya vale o sea no me puedes decir esto porque enfado o sea no me digas esto ¿cómo que no te interesa? no lo entiendo no lo conozco no sé de qué va entonces o las escuelas y los jardines de infancia Waldorf ¿cuál sería el ideal? que en todos los niños comieran alimentos biodinámicos ojalá los padres también ¿verdad? yo deciría bien este es el ideal si no llegamos no llegamos pero no puede ir las cosas sueltas por ahí o sea que encarne el ser antroposofía tiene que despertar en nosotros el sentimiento de somos una comunidad nos necesitamos unos a otros da igual el país ¿ustedes creen que a mí me interesa más España que México o México más que Brasil o Brasil más que Europa? es que me es igual donde han nacido ustedes o sea me siento hermano porque somos humanos y nuestra casa ahora de momento es la tierra por lo tanto me siento igual de hermano de una persona de México que una de Chile es que me es igual creo que lo que nos hermana está a otro nivel entonces la banca ética representa en Latinoamérica este proyecto de lo humano pero lo humano compenetrado del ser humano antroposofía que puede radiar al mundo además con la ventaja que al tener el dinero se tiene poder y ese poder no es poder sobre sino poder para que todo esto pueda fluir siempre explicando bien la función del dinero que este sería otra charla porque a veces la gente cree que como que es un banco antroposófico que somos buena gente y tal pues te vamos a donar dinero pero vosotros vais a hacer alguna donación y tal digo bueno depende digo ¿de qué cliente quieres que te done el dinero? pues claro la gente tiene que entender que un banco no tiene dinero un banco gestiona el dinero de sus clientes yo estoy encantado de donártelo pero me tienes que decir ¿cuál es el cliente que está dispuesto a donarlo? porque el banco no tiene por eso digo que a veces hay que entender bien este sería otro tema ¿no? dentro de esta trimembración social y esto lo hacemos en los seminarios los talleres que hacemos y haremos entender bien cómo actúa esta trimembración o sea cómo puede encarnar este ser pero hay que entender muy bien cómo trabaja el dinero no es lo mismo el dinero de consumir que el dinero de ahorro y de préstamo y de inversión el dinero de donación o sea igual que los procesos en el cuerpo humano son completamente diferentes o sea hay que entenderlo muy bien para que podamos tener la técnica moral y aplicarlo en el mundo pero vaya próximamente estaremos por allí en varios sitios ya algunos nos vamos a encontrar los que no nos encontremos ahora amenazo con volver si todo va bien en septiembre octubre noviembre o sea que ya espero que tengamos oportunidades pero repito no puede haber técnica moral si no somos capaces de crear la comunidad que acoja al ser antroposofial o sea para que acoja la trimembración social tenemos que entender el congreso de navidad y esta triple allí está presente el ser antroposofial la llamada la triple llamada al alma humana para despertar también está presente el guardián del umbral o sea no solo es el ser antroposo está más complejo pero se nos llama y se nos invita a formar parte lean lean ahora en España hemos publicado que espero que también les llegara un cuaderno muy bonito no sé si lo ven la colocación de la piedra fundamental de la sociedad antroposófica no está no es el ciclo completo pero si están los ritmos de la piedra de fundación de cada día que es muy interesante allí está el proceso iniciático en forma mántrica pero sobre todo lean la conferencia inaugural del día 25 intenten imaginarse a Rudolf Steiner y saboreen las palabras a lo que nos está invitando porque lo dice muy claramente diciendo necesitamos que esto lo coloquen en sus corazones que lo haga en suyo que se pongan a disposición de que formen parte de esta comunidad esto lo que nos invita a él y sacrifica su vida kármicamente para siempre para siempre estar a nuestro lado para que podamos hacer juntos esto que menos sea para mí hacerme miembro de la sociedad antroposófica es la manera de dar las gracias a Rudolf Steiner también a Cristiano Rosagruz y a Micael y la única manera de dar las gracias es si gracias yo también me pongo a disposición por eso me hago miembro este es el gesto dar las gracias si no va con un compromiso son palabras bueno ahora creo que sí que hemos excedido el tiempo un poquitín dejemos cosas para el próximo encuentro muchas gracias John así es y de todos modos les compartimos que pasado mañana en el cuadro de este encuentro van a estar los representantes de Banca de Ética México en unos 15 minutitos para compartir con nosotros un poco más de detalles entonces por ahí igual se puede seguir continuar sobre este tema muy bien pues gracias por dejarme compartir este encuentro ya soy un poco uno de ustedes también y espero que les sirva de inspiración y espero encontrarnos pronto en su tierra un abrazo muy cordial para todos gracias Joan un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.